Los sucesos ocurridos en Fátima en 1917 forman parte ya de la historia imborrable del siglo XX. El tiempo ha convertido a lo ocurrido en un prodigio milagroso, pero buceando los hechos encontramos nuevas perspectivas de las apariciones. Por ejemplo la derivada de la descripción de la Virgen que hicieron Lucía, Francisco y Jacinta, los tres pastofíos de Fátima que la vieron. Según constan los archivos parroquiales, los niños describieron a la figura hoy venerada como un ser de pequeña estatura que vestía un traje acolchado que portaba en su mano una bola luminosa y cuya cabeza estaba rodeada de un halo brillante. Según esos mismos relatos, los verídicos, la extraña figura descendió del cielo a través de un tubo de luz que partía de una nube luminosa que se situó sobre ellos. Hoy, sin duda, consideraríamos a esto como un encuentro en la tercera fase. Sin embargo, el tiempo convirtió a lo ocurrido en una aparición de la Virgen. Las apariciones se produjeron durante seis meses seguidos cada día trece. Hoy nos centraremos en la última, sin duda la más conocida y enigmática. No se trató propiamente de una aparición, sino de un extraordinario fenómeno solar. Aconteció en octubre. Ese día más de 70.000 personas se congregaron en Coba y Viría junto a Fátima para presenciar el milagro. Curiosos y devotos llegaron hasta allí desde todos los rincones de Portugal, pero también desde España y otros países europeos. Llovía. Era una mañana oscura. Todo el cielo estaba encapotado, pero en un abrir y cerrar de ojos las nubes parecieron abrirse, justo por donde se encontraba el sol. Acto seguido miles de paraguas se cerraron, dejó de llover y el ambiente comenzó a adquirir una coloración violácea de lo más extraño. Y todos miraron al cielo, a ese sol extraño que parecía adquirir tonalidades diversas y que súbitamente pareció desplomarse sobre la multiduz para luego incorporarse de nuevo a su lugar. Finalmente, las nubes volvieron a cubrir todo el cielo, la lluvia retornó y miles de voces comenzaron a aclamar milagro, milagro. La llamada Danza del Sol de Fátima se convirtió en un auténtico mito, pero en realidad las versiones eclesiásticas sobre el hecho han sido convenientemente matizadas de cara al público. En relación, claro está, a los testimonios originales de los testigos presenciales sobre los cuales apenas supimos nada, hasta que dos investigadores portugueses, los historiadores Joaquín Fernández y Fina de Armada, accedieron a los archivos originales conservados celosamente por las autoridades eclesiásticas lusas. En cierto modo, ya muchos habían manifestado sus sospechas sobre lo ocurrido. Indiscutiblemente, no se trató del Sol lo que provocó el hecho. Si hubiera sido el astro rey, el fenómeno se habría percibido en todo el planeta, amén de que habría supuesto un cataclismo en todo el sistema solar. Se trató, con toda seguridad, un fenómeno local. Además, según los testimonios que recopilaron a los dos investigadores citados, los observadores describieron más que al Sol a un objeto elíptico y de aspecto sólido. Algunos relatos hablan de un disco metálico de vidrio que se abalanzó sobre la multitud y que probablemente estuvo a unas pocas decenas de metros de altura. Los estudiosos lusos recogieron datos de hasta siete curaciones que se produjeron allí, pero lo que descubrieron fue algo singular. Los siete sanados se encontraban muy cerca entre sí, en un lugar concreto de la explanada. Por si fuera poco, las personas que se encontraban en ese sitio exacto dijeron que tras la danza solar sus ropas se secaron, así como también se habría secado el terreno. Todos ellos, además, reportan haber escuchado procedente del misterioso sol un extraño ruido, un poderoso zumbido, que parecía el mismo que según los pastorcillos se oía cuando la supuesta virgen se encontraba frente a ellos. Finalmente, los dos investigadores establecieron que la posición en la que apareció el disco danzante no era la que a esa hora, ese día, le correspondía al sol. Se trató, por tanto, de otra cosa, algo que según dedujeron emitía una poderosa energía calorífica y microondas, lo cual podría explicar las curaciones, el secamiento del terreno y las ropas y el zumbido que reportaron los testigos. Por último, hemos de señalar que en aquellas fechas se produjeron muchos fenómenos luminosos y extraños en las proximidades de Fátima, incluso más allá de las fronteras portuguesas en tierras de Extremadura. Hoy ese tipo de sucesos serían catalogados como propios del fenómeno OVNI, y quizá eso fue lo que ocurrió en Fátima, en 1917.